Este 24 de febrero en el malecón de Puerto Bolívar, por medio de un evento encabezado por Darío Macas, actual alcalde de la ciudad, realizó la colocación de la primera piedra y la firma simbólica de contrato para arrancar con la obra de construcción del nuevo malecón. La primera autoridad supo manifestar que esta será una obra integral. Ya Puerto Bolívar no va a colapsar en los denominados aguajes, contempla mobiliario urbano de primera, contempla porcelanatos, contempla iluminación LED, arborización, plazas, paseo urbano, contempla figuras emblemáticas. El alcalde indicó que la construcción del malecón de Puerto Bolívar es una de las obras que se seguirán sumando para embellecer esta parroquia, que por varios años ha estado abandonada. Recalcó que esta obra emblemática traerá beneficios para bajar los índices de contaminación. Las aguas hervidas desenfocarán en el barrio Autoridad Portuaria, al este de la ciudad, en la planta de tratamiento, junto con toda la canalización que hoy se está construyendo de toda la parroquia. La construcción de esta obra arrancará lo más pronto posible, puesto que la firma formal del contrato ya se realizó en días anteriores. Esta construcción está valorada en 6 millones de dólares. La obra arranca inmediatamente, ya se ha dado la firma simbólica, más allá que la firma legal se dio hace unos días. No va a haber contaminación cuando quede terminada la construcción de la plaza malecón, del bulevar malecón, porque para eso planificamos y estamos construyendo el drenaje integral que va a tener su plante de tratamiento en Autoridad Portuaria. Con esta obra, el turismo y la reactivación económica beneficiará a la parroquia de Puerto Bolívar y a toda la provincia de El Oro, puesto que es una obra esperada por todos los machaleños y los porteños. Informó Carolina Díaz, Fusión Informativa.